Esta es una situación realmente lamentable, imaginamos que tanto el presidente regional como el director regional de salud pondrán cartas en este asunto. Bien, y tras la misteriosa desaparición del suboficial Rosmel Castillo y las presuntas amenazas a la madre de este joven, el general Luis Basilio Grossman mencionó lo siguiente. El caso de Rommel Martínez Navarro, suboficial de la policía desaparecido en Huancabelica, sigue siendo un misterio, pues ante varios meses de búsqueda e investigación por parte de equipos especializados de la policía, hasta el momento no se da con el paradero de este efectivo policial. Más el otro suboficial que no me acuerdo su nombre, esto ya lo está investigando, incluso la unidad especializada de Lima, la dirección de investigación criminal y apoyo a la justicia ha venido un equipo especial, ya tiene unos avances en la investigación, se ha encontrado, no podemos adelantar opinión, ciertos indicios que estamos esperando los resultados del ADN para ver qué es lo que ha pasado. Sí, hasta ahora no se le ubica a ese muchacho, sin embargo la dirección territorial está peinando el río, peinando ciertos lugares para poder ubicar. En otro momento, se le preguntó al general Luis Basilio Grossman sobre presuntas amenazas que la madre del efectivo desaparecido estaría recibiendo para que no sigan investigando o denunciando ante la prensa el caso de su hijo Rommel Martínez. Esta fue la respuesta del jefe de la macro región centro policial. Mire, ve usted, no tengo conocimiento al respecto, yo lo he atendido acá en mi despacho, acá en Huancayo, me he constituido yo allá a orientar a los familiares, y el coronel sé que los está atendiendo también. Bien, desconozco eso, voy a mandar qué es lo que pasa, voy a mandar a averiguar a la inspectoría, hay que verificar los hechos. Un caso donde hasta el momento no se han descartado ninguna de las hipótesis de la misteriosa desaparición de Rommel Martínez, hipótesis que podrían involucrar a otros policías que no estarían permitiendo que este caso concluya.